El disco solo se los duro, por los tablas, de fuerza será. Y a estos lugares es el fin, los santo empezador que yo puedo dar. Tú sabes cómo va a llegar, y así nos dejan ser, y cómo puedo dar. Tú sabes cómo va a llegar, y así nos dejan ser, y cómo puedo dar. Te King, todos tú fuimos, sin Stern. Tú sabes cómo va a llegar, y así nos dejan ser. Tú hacemos el fin, todos tú fuimos, sin Stern. Y así nos dejan ser, y cómo puedes dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!